Hoy en día tenemos los movimientos judaizantes. ¿Qué son? Se hacen llamar los movimientos cristianos, pero mesiánicos. O sea que son una mezcla, una especie de cristianismo con judaísmo. Entonces, pero encubiertamente siempre lo que quieren enseñar y lo que quieren llevar es poner cargas, poner pesos. ¿Cuál es? Vos decís, cuando saludás tenés que decir shalom. No se te ocurra decir hola en tu idioma y te entendés y saludar porque no. Tenés que decir shalom. No se te ocurra decir Dios porque te van a decir que es un Dios pagano, un Dios griego. Entonces tenés que decir Shaddai, Elohim, bueno, todo tipo de palabras hebreas para nombrar a Dios. Jesús. No se te ocurra decir Jesús. No, 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 porque eso es un nombre pagano, te dicen. Entonces tenés que decir Yahshua. Ahí vemos mucha gente que no tiene hebreo para nada, pero diciendo shalom, shalom, Yahshua, Yahshua, Elohim. Y eso es lo que están enseñando. Después te enseñan a que tenés que guardar las fiestas solemnes cuando en Cristo no hace falta, porque Cristo es todas nuestras fiestas, y empiezan a poner carga los judaizantes. A tal punto que vemos iglesias cristianas que están con el shofar, el shofar es como ese cuerno doblado que suena. ¿Y qué hacen tocando eso a la iglesia? El Señor se estará preguntando. Pero bueno, eso es porque están imponiendo cargas, cargas pesadas desde esa religión. Dijimos ya los evangélicos, ¿qué tipo de cargas ponen? Y tenés que bailar, tenés que lanzar, tenés que vomitar, si no, no sos santo. ¡Qué carga pesada! Cuando yo lo único que quiero por ahí es cerrar los ojos, orar y adorar. Y tenés al lado saltando, llorando, vomitando y haciendo todo un circo, y se hace insostenible seguir una religión así. Entonces, las cargas, las cargas. Entonces, los católicos, el Papa, tenés que adorar al Papa, tenés que ir al Vaticano, besarle la mano, y porque él es Dios, y que... Cargas, cargas. Entonces, en este tiempo, estos fariseos ponían cargas al pueblo. ¿Con qué? Con que tenían que cumplir toda la ley. Bueno, la ley obviamente hay que cumplirla, pero ellos ponían diferentes tipos de leyes que eran leyes de hombres, que se llaman tradiciones de hombres. Entonces, a la hora del día del reposo, había ochocientas mil normas que tenían que cumplir, que según ellos, era lo correcto. Y así hostigaban a las personas. Y estaban viendo en qué podían caer, ¿para qué? Para condenarlos. Y nos está diciendo que ellos ponen esas cargas pesadas, pero ellos mismos ni con un dedo mueven, que no pueden, ni con un dedo pueden llevar estas cargas. O sea que ellos no las cumplían. Y hoy es exactamente lo mismo. Las iglesias. Las iglesias te ven que sos pobre. No, hermano, acá hay que tener cierta vestimenta, tenés que ser así.